Van adelante desde el Colegio Adobados y también vamos a hacernos un tiempo para dialogar sobre un tema que ya a esta altura sobrepasa la coyuntura, por llamarlo en un término que utiliza habitualmente Charly Núñez, pero que ha ganado tapas de diarios y no solamente eso, sino también análisis en otros ámbitos de la sociedad como es el 2x1 a genocidas. Vamos a hacernos un tiempo para hablar sobre este tema, pero primero, lo primero, está llevándose adelante, de hecho ya se ha cursado casi la mitad de un programa que tiene que ver con una enseñanza, una capacitación sobre litigio, un curso intensivo de litigio desde el Colegio de Abogados. Fernando, ¿es así? ¿Por dónde vamos en ese sentido? Bueno, este semestre hemos encarado una actividad bastante ambiciosa desde el Colegio, desde el Foro de Práctica Profesional, con unas jornadas intensivas sobre litigio que se desarrollan en 19 jornadas, todos los jueves y algunos martes cuando el jueves es feriado, que van desde el 2 de marzo hasta el 6 de julio. Bueno, han participado en la mayoría de los institutos del colegio y la particularidad que tiene este curso, a diferencia de otros que hemos organizado, es que está dado exclusivamente por abogados que litigan. Abogados de la matrícula, abogados que andan todos los días por tribunales y sufren y transpiran, como quien dice la camiseta, en el día a día, y gente que está en la mayor actualidad de lo que es litigar, lo que es transitar los pasillos, porque el derecho se puede encarar desde muchos aspectos y casi siempre los cursos se enfocan más a lo estrictamente dogmático. Acá hemos combinado la mayor actualidad con la práctica, la práctica lisa y llana, que si bien le sirve mucho al abogado que recién se inicia, también es una herramienta muy útil para los abogados que están litigando hace mucho tiempo, que están trabajando, porque se enfoca desde la mayor actualidad en cada temática. Eso iba a preguntar, me imagino que habrá un público que tiene que ver con el noble abogado, con el recién recibido, pero... Sí, en la mayoría de las charlas los que más asisten son los jóvenes, pero en esta tenemos una diversidad muy interesante, de hecho tenemos más de 350 inscriptos, que todas las semanas están concurriendo al colegio, con lo cual hay una gran diversidad en el público. ¿Desde la ciudad de Santa Fe o también desde...? Acá en la ciudad de Santa Fe vienen de alrededores, viene gente de esperanza, sobre todo de la primera circunscripción, que es donde nuestro ámbito territorial desde el colegio, y... pero gente de la más variada... de lo más variado en lo que es antecedentes académicos o antigüedad en la matrícula, tenemos gente que está próxima a jubilarse y gente que está recién iniciando, haciendo sus primeras armas en esto. Hoy hay una fecha. Hoy, así es. Hoy, justamente, tenemos una jornada de administrativo y previsional, pero hemos abarcado todas las materias. Andrés estuvo, por ejemplo, con Laboral, en dos charlas muy interesantes. Hemos tenido proceso civil y comercial, proceso administrativo, tenemos penal en junio, en breve, así que todas las materias han sido tocadas en este curso intensivo. ¿Qué conclusión se puede sacar de la cantidad de inscriptos que hay? ¿350 no es una cantidad menor? ¿De qué habla que 350 abogados busquen un curso para saber cómo liquidar? Nosotros, cuando empezamos con Andrés en el 2008, con el Foro de Práctica Profesional, vimos que las facultades, las dos facultades de Derecho, tienen un muy buen nivel, un excelente nivel, pero en la academia... Y cuando nosotros salimos, claro, cuando nos recibimos y empezamos a litigar, nos encontramos con un montón de dudas, un montón de problemas, y que los fuimos sorteando con la ayuda de algún conocido, con la ayuda de alguno, con más trayectoria, con algún pariente, los que tienen. Yo, por ejemplo, no tengo parientes abogados, entonces tuve que recurrir y hacerme un poco más solo, y desde el foro siempre intentamos cubrir ese bache que vemos tiene hoy la facultad. O sea que ha tenido buena recepción en ese sentido. En eso estamos muy contentos porque, insisto, hemos encarado una actividad muy ambiciosa, son 19 jornadas, de marzo a julio, dijimos, bueno, lo quisimos hacer, y tuvimos la respuesta del público que no siempre acompaña a la intención de los organizadores. Sí, fundamentalmente, acoto nada más. Como bien manifestó Pancho, nosotros venimos a cubrir de alguna forma la falencia en la formación universitaria de los estudiantes y, bueno, posteriores egresados. Es habitual en otras carreras también, no quiere decir que ocurra. Sí, por supuesto. De igual manera, nosotros como colegio también tenemos una función primordial, cual es la capacitación en la faz práctica, como bien expresó Fernando, en el sentido de, el abogado litigante, el que recorre todos los días los pasillos de tribunales, es el que tiene los conocimientos suficientes para instruir a otros, y sobre todo para los que recién se inician, sobre los conocimientos sobre lo que se requiere en el día a día, sobre lo que requiere la práctica. Es decir, al momento que se recibe, lamentablemente, el abogado no tiene la formación adecuada. Requiere del día a día, de la práctica profesional justamente, y con estos cursos tratamos de complementar, además del trabajo diario. Exactamente, un poco más cerca de la gente. Andrés, también vamos a hablar sobre otro tema que está en boga, que ha ganado tapas de diarios, ha ganado espacios en los medios de comunicación, y que tiene que ver fundamentalmente con una realidad argentina histórica y que ha sido traída en el tiempo a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sí, exactamente. Estamos hablando del 2x1 a los genocidas, algo que despertó rechazo múltiple, en múltiple en sus formas, desde distintas instituciones, desde distintas partes de la sociedad, marchas sumamente concurridas en distintas partes del país. ¿Cuál es la postura que hay desde el Colegio de Abogados? ¿Qué es lo que se puede decir? En primer lugar, quiero dejar de manifiesto que el Colegio de Abogados todavía, como institución, no adoptó una postura en uno u otro sentido, a favor o en contra del fallo. Como vos dijiste, se trata de un tema de gran trascendencia y de suma envergadura, por lo cual, de gran trascendencia social me refiero, por lo cual requiere un análisis exhaustivo de los institutos especializados y, obviamente, del directorio en sí. Obviamente, como hombre vinculado con el quehacer de la justicia y como hombre vinculado con el derecho, cada uno tiene su opinión y su análisis sobre la reciente jurisprudencia de este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que aplicó el 2x1 para los delitos de lesa humanidad. Como hemos pronunciado también en otros medios, tenemos que hacer un enfoque desde diversos puntos de vista. En primer lugar, el análisis del voto mayoritario, en el cual se enroló el doctor Rosati, el doctor Rosencrantz y la doctora Hayton de Enlasco, que efectivamente consideraron que resultaba, conforme a derecho, la aplicación de la ley 2x1 para estos delitos de lesa humanidad cometidos por los genocidas. La otra postura, la disidencia de Lorenzetti y Makea, marcan que, en virtud de la existencia de los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país, que tiene igual jerarquía que la Constitución Nacional, que se establece que el Estado debe sancionar y perseguir adecuadamente a las personas, justamente a los autores de estos delitos atroces contra la humanidad, como cometieron los militares en la época nefasta para el Estado. Planteada esa base, tenemos que verificar si el fallo es justo, más allá de la letra de la ley, si hay justicia. Y me parece que, si lo analizamos bajo esa premisa, de ningún modo podemos decir que dejar en libertad a un genocida que no cumpla la pena completa desde ya que luce una notoria injusticia de esa conclusión arribada por la mayoría. Además, sin lugar a dudas, el Estado ha suscripto convenios internacionales que tratan sobre, justamente, la persecución contra los genocidas, el respeto, bueno, la convención sobre las torturas, que justamente impone obligaciones para el Estado y que, bueno, justamente esas obligaciones se enmarcan... Esos convenios están a la altura de las leyes. Sin lugar a dudas, efectivamente. Es decir, que se puede interpretar para uno u otro lado. Ambas interpretaciones, tanto de la minoría como la mayoría, se ajustaron a derecho. La famosa biblioteca vista de los dos lados. Pero, por supuesto, yo, particularmente, me enrolo en el voto minoritario de los doctores Maqueda y Lorenzetti, que dijeron que no era aplicable el 2x1. Justamente, también, fundamentado este fallo, el voto de la minoría, por antecedentes de la Corte, que estipulaban que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, que no cabe el indulto, ni tampoco la amnistía. Por lo tanto, hablando justamente, que es lo que debemos buscar como actores sociales y vinculados al quehacer de la justicia, hay que buscar justamente ese valor. Justicia. Y en el fallo no luce este valor que todos debemos procurar como ciudadanos de bien. Hugo, supongo que han tenido análisis totalmente exhaustivos, más allá de no haber pronunciado todavía una postura institucional. Supongo que en el mundo del derecho habrá sido el tema más convocante de los últimos meses. Sí, sin duda. Lejos. Por supuesto. A ver, hemos escuchado todas las voces, como vos dijiste, y no solamente desde el ámbito jurídico, que se pronuncian a favor o en contra. También tenemos que dejar a salvo la idoneidad de los magistrados que se pronunciaron mayoritariamente, sobre todo el doctor Rosati, conocido por la ciudadanía santafesina, porque justamente es nativo de aquí de Santa Fe, que nadie puede reprochar sus antecedentes académicos y morales, y por eso hoy ocupa con justicia un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También advierto con injusticia lo que ocurrió con el pedido de juicio político sobre magistrados que de alguna forma se pronuncian y tienen una interpretación, nos guste o no, como ciudadanos, ajustada de alguna forma a la ley, porque ellos lo fundamentaron. Una cosa es que se aparten notoriamente de la letra de la Constitución y la letra de la normativa, que ahí sí existe el delito de prevaricato. Pero como hubo un pronunciamiento de un fiscal que elevó, que obviamente ahora lo tiene que resolver el juez Rafeca, a ver si estos magistrados incurrieron en prevaricato, me parece que institucionalmente es muy grave, porque se está violentando la independencia de poderes, y eso es lo que todos tenemos que tratar de salvaguardar en aras a respetar y sobre todo cuidar la salud de la República. Desde ya que también tuvimos conocimiento de que hace poco se sancionó la ley interpretativa del fallo 2x1, de la ley 2x1, perdón, de la ley 24.340, si mal no recuerdo. Me parece que el Congreso Nacional actuó más que nada por el sentir social, pero no sé si eso es constitucional. Es muy discutible si es constitucional en la ley posterior, más allá que ya dejé sentado en mi punto de vista acerca del fallo. Me parece que los legisladores también tienen que actuar prudentemente y de acuerdo a la ley, no de acuerdo a lo que son presiones sociales, pero por supuesto, más allá que nos gustó la jurisprudencia de la Corte. Muchísimas gracias a los decíos. No, gracias a vos. Y nos esperamos cuando lo decís.